Ante la incertidumbre de poseedores de vehículos de procedencia extranjera en proceso de regularización en cuanto a la factibilidad de que estas unidades puedan ser aseguradas en México, el presidente de la Asociación Mexicana de Gente de Seguros y Fianzas, AMASFAC en Ciudad Obregón, Mariano Minjares Madero, reveló que sí es posible cumpliendo con requisitos de ley. El principal de todos, dijo, es que la unidad cuente con su título original y que éste sea elegible, pues se convierte para el efecto en la factura original del vehículo. Asimismo, se debe presentar el documento entregado al momento de la regularización, las placas de circulación y licencia del propietario. Al momento que el propietario del automóvil llega a intentar adquirir una póliza, lo primero que el agente de seguros va a hacer es verificar en línea que el mismo se encuentra en el registro público vehicular, pues en ocasiones tarda dos o tres días para aparecer después de que se hizo la regularización. Ello es porque el personal de Repube no sube de inmediato la información, y eso causa temor en los propietarios de que la unidad tenga algún problema legal, expresó Minjares Madero. Y también se verifica que no tenga reporte de robo en su país de origen, pues de tener un problema de este tipo no es factible de aseguramiento. Dependerá del modelo y condiciones del vehículo si su propietario puede contratar una póliza con cobertura amplia, sencilla o solo de daños a terceros, afirmó el entrevistado. Finalmente hizo saber que los costos para asegurar un automóvil regularizado son equivalentes al de uno de la misma marca y modelos nacionales, y esto representa una certeza de protección del patrimonio, por lo que recomendó adquirir la póliza en cuanto regularicen uno de estos automotores. Francisco Angulo, Sonora a Diario